Esta semana se darán a conocer las acciones que la Secretaría del Zacatecano Migrante realizará durante las vacaciones de Semana Santa, en apoyo al programa paisano que ya está en operación. En este momento estamos precisamente en la temporada paisano de Semana Santa, que ya arrancó, estaremos haciendo un evento protocolario la próxima semana de arranque, que ayuda para darle popularidad al programa y que ustedes nos ayuden mucho con eso. El programa paisano lo pueden googlear, es un sistema muy importante de atención a los migrantes en las temporadas que vienen. Estamos en la de Semana Santa. Y son temporadas en que hay unas derramas de turismo, de dinero, de remesa, importantes. Vimos en diciembre una gran cantidad de gente que vino por tierra manejando como no veíamos en mucho tiempo. El titular de esta dependencia, José Juan Estrada, comentó que existen 28 módulos de información distribuidos en el Estado, así como lugares de descanso, por lo que invitó a los migrantes a no descartar la información brindada a través de estos módulos. Es una biblia, es un documento integral que tiene información de cómo venir a México y regresar seguro. Por todo lo que nosotros sabemos, es curioso. Tenemos como alrededor de 27, 28 módulos. El año pasado, en la temporada pasada, subió a 32, que están instalados en las carreteras, dando información con un buzón para quejas. Están en los kioscos de los municipios, en Valparaíso, en Jerez, en Plas del Nago. ¿Cuántos salieron en Zacatecas? Tenemos, en la temporada pasada teníamos 27 y subimos a 32. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.